¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melissa Sugei y el día de hoy me encuentro muy 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 contenta que estén conmigo en un nuevo vídeo. El día de hoy, como ya vieron en el título, hoy vamos a ir al vivero y el día de hoy no es una visita al vivero común. Hoy voy a ver cuántas plantitas puedo comprar con 100 pesos. Aquí traigo mis 100 pesos, bueno claramente estos son 200 pesos, les enseñó el billete de 200 pesos para los que son de otros países. Claro que les voy a dar un tour por el vivero, claro que sí, pero aparte pues vamos a ver cuántas plantitas podemos comprar. Pero bueno amigos, antes ya de irnos al vivero, nomás quiero recordarles de que se suscriban, que me sigan en mi Facebook, Instagram y que aquí les dejo las fotitos de la comunidad. Amigos, claro, voy a ir al vivero con todas las medidas de precaución. Voy a ir yo solita, yo uso dos cubrebocas empalmados y aparte me voy a llevar mi bolsita de estas para traerme mis plantitas. Y pues nada amigos, vamos al vivero. Ok amigos, ya llegué aquí al vivero y ya les voy a empezar a mostrar lo que hay. Hay un montón de cosas muy muy lindas, así es que pues vamos a empezar a recorrer el vivero. Pues para empezar, todo aquello son árboles frutales, árboles pues muy bonitos y aquí tienen un área súper súper linda. Vean amigos, qué linda suculenta. Están en estas macetitas. Vean amigos, este está encantador, ese arreglo. Están muy 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 lindas, me encantan, vean este. Me encanta. Y aquí, vean qué creativos se pusieron. Está aquí esto. Vean, este es como un... ¿Cómo se llama? No sé cómo, pues para colocar nuestras plantitas como una escalerita, pero con puro palito. Sí, es como se ve el vivero de lejos, el área de las flores. Ese es un área y acá hay otra área. En esta área son puros puros árboles. Vean este qué lindo, me encantan las hojas, súper brillositas. Este es un árbol que crece, uy amigos, muy muy rápido. Acá hay pinitos, pero no creo que nada de esto me lo pueda llevar por 100 pesos. Pero aquí hay mucho pinito. Aquí es el área como de los arbustitos y demás. Aquí tienen como las que yo tengo aquí en la casa. Aquí los voy a poner en nombre porque no sé cómo se llaman. Acá hay más arbustitos. Muy muy lindos. Uy, estos me encantan. Creo que se llama árbol buxus. Están muy muy lindos. Acá llegamos al área como de la perlita, como que tiene todo para preparar las macetas. Y vean estas macetas tan lindas. Esta cuesta 250. Uy, está muy muy bien 250 pesos por este tamaño. Aquellas cuestan 2.500 pesos. Está muy bien, amigos. Se me hacen muy justos los precios porque hasta de plástico cuestan eso. Vean, 250. Y miren, amigos, aquí hay otra para poner plantas. Pienso que es una bicicleta. Aquí va una plantita y ahí va otra plantita. Súper buena idea. Aquí ve un arbolito de la abundancia. Uy, muy 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 grande. Vean, amigos, árboles de la abundancia. Estos arbolitos que tienen como las hojas gruesas están súper. Vean. Qué lindas petunias. Tienen un color muy muy lindo. Acá hay unas bugambilias muy muy lindas. Para los de Brasil. Están súper grandes. Y por acá hay más macetas artesanales. Y vean, qué linda maceta esta. Y vean. Y vean. Gracias por ver el video. Vean amigos, esta está perfecta, está muy muy linda y esta tampoco no la tengo. Aquí veo otras petunias muy muy lindas también y este es el área, uy posiblemente me lleve una de esas porque son enredaderas y lo más seguro es que estén muy económicas. Esta área es muy económica, cuesta alrededor de 20 pesos cada plantita. De aquí vean el área que acabamos de llegar, de los anturios y de las colas de marrano y vean aquí tienen unas suculentas gigantes. Tienen unas lindas... No sé, estas no las conozco amigos. Aquí hay más suculentas y vean aquí hay de estar como rosario. Uy, miren, este es un alcatraz pero es un alcatraz negro. De aquí llegamos a esta área, no sé amigos cómo se llama este pero no sabía cuál era su flor y vean. Y aquí llegamos a unos polios. Y aquí llegamos a unos polios. Crisantemos. Y aquí unas dalias. Y bueno, ya vieron la parte de abajo, pues vamos a ver la parte de arriba. Vean. Me encantan siempre las petunias que tienen aquí porque son tan, tan diferentes y tan lindas. También las begonias las tienen súper bien cuidaditas. Y vean, este no sé qué es la verdad. Creo, creo que es una violeta. Aquí este es como otro geranio pero esto es de plumita, de hojas como de cera. Vean este árbol que tiene las hojas súper gruesas. Después tienen aquí más bugambiles. Vean. Vean. Vean amigos, este es bugambileadoble. Qué bonito el que es bugambileadoble. Y esta es una normal. Después de eso, aquí hay más arreglos de suculenta. Están muy lindas. Y amigos, ya viene una parte que yo creo no voy a hablar, nomás quiero que se deleiten porque miren para allá. Qué bonito se ve todo floreado. Gracias. 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 Amigos, vean este no me lo puedo creer. Qué bonito color, vean. Qué hermoso, no me lo puedo creer. Aquí está otro reglito y está divino. Creo que voy a tener que poner a mi esposo a trabajar. Vean amigos, este no sé qué es, pero vean así está en la puntita y ese es su tronco. No sé, no sé, amigos. Vean. 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 No te lo puedo creer, amigos vean esto, que hermosa petunia, ay no amigos, en serio que qué linda, en serio que este vivero siempre me sorprende cuando vengo, no es como que siempre estén las mismas cosas, no, siempre hay plantitas diferentes, muy hermosas, vean qué bonito Anturio, ahorita voy a preguntar cuánto cuestan los Anturios, pero no sé, no sé cuánto, no quiero mentirles, vean este es otro arreglito que tienen de madera, es algo así, en serio que qué creativos amigos, vean amigos acá otra petunia pero color negro, espectacular, ay amigos vean, bueno vamos a otra área, ya pasamos creo que todo el área de las florecitas, vean estas petunias, y uy vean, este no lo había visto nunca en la vida, qué hermoso, acá está una bugambilia, acá hay rosales, todos estos son rosales, aquí hay palmeras, vean amigos qué bonitas palmeras, rosales pequeños, esta es la entrada y pues nada, te recibe con una entrada espectacular, está muy lindo, y bueno amigos creo que ese es todo el recorrido de este vivero, ahorita ya voy a empezar a comprar las plantitas y vamos a ver cuántas plantas me puedo llevar con 100 pesos, ay amigos va a ser una muy difícil decisión, pero pues nada, los veo en la casita, ok amigos ya volví del vivero todo de chongada, amigos hace un calor impresionante, ya estoy toda derretida, pero bueno ese no es el punto el punto es que cuántas plantitas compraste con 100 pesos, me dice, ahí les va, la primera es esta chiquitina que está aquí, vean amigos, qué hermosa, desde hace mucho tiempo tenía ganas de una de estas no sé si se llama calatea, no sé bien el nombre, ahí lo voy a poner en la pantalla cuando lo investigue y ustedes me van a poner, melisa es peligrosa esa planta, amigos las plantas no se comen, ustedes tranquis luego me ponen que sí, algunas plantas son peligrosas y amigos, claro que sí, pero no digo que no, la corona de Cristo también es venenosa y así, pero amigos las plantas no se comen, son para exhibirlas aquí en el patio si tienen niños chiquitos, sí, no es aconsejable que tengan plantas venenosas, pero pues ya amigos esta es mi nueva plantita, como ven, verdad que está hermosa, me costó 75 pesos y pues se me hizo súper el precio amigos vean, está de un muy buen tamaño, había más grandes, pero estaban como dañaditas y dije, la verdad es que no me convence, no me convence llevarme una planta dañada, aunque esté lo doble del grande mejor preferí traerme esta chiquita, pero vean, sus hojitas están súper súper sanitas la reviso, cuando compren una planta revisen que no tenga plaga, que pues estén en muy buen estado cada una de sus hojitas porque estas hojitas ya no se reparan y pues sí, esa es la plantita que compré y después de eso me sobraron 25 pesos, le pregunté al chavo cuáles eran las plantas de 25 pesos y al final escogí escogí esta bonita begonia doble porque no tengo begonias dobles, tengo una begonia rústica pero begonias dobles no vean la florecita begonia sencilla también tengo pero así begonia doble no, es una begonia muy muy bonita, tiene hojitas rojas y amigos, mis pollos no se callan, déjenme los enseñar 5 pollos, ya se los enseñé en Instagram y tengo 3 gallinas, un hamster y un pez si quieren que les haga un tag de la mascota denle like y ponganme en los comentarios bueno y si llegaron a esta parte pero nomas quería que ver que por si oyen mucho que está ahí pipi pipi son estos mis hermosos animalitos se llama victoria y bueno amigos esto sería todo el video por el video de hoy espero que les haya gustado, que les haya encantado yo me divertí muchísimo haciendo este video yendo al vivero hace mucho que no iba por lo de la contingencia y así acuérdense que mi nombre es Melissa Suhey que los quiero un montón que les mando un besito donde quiera que estén acuérdense de siempre tener una bonita sonrisa que esa nunca, no te va de faltar y yo les veo un ratito en el siguiente video bye